Ya sean esas horribles alarmas a primera hora de la mañana, el viaje dolorosamente lento al trabajo o esa difícil charla que necesitas tener con tu jefe junto al dispensador de agua. Es posible que pienses que tienes el trabajo más duro del mundo, pero por muy malo que sea tu trabajo, ni siquiera se acerca a algunas de las ocupaciones desgarradoras que los soldados asumieron en la Primera Guerra Mundial. Desde ir a la batalla con nada más que una bicicleta hasta atrapar ratas con las manos desnudas. Prepárate, ya que descubrimos algunos de los peores trabajos que te podrían asignar en la Primera Guerra Mundial. Campaña de alambrados. Algunas de las imágenes más reconocibles de la Primera Guerra Mundial muestran terrenos cubiertos de alambre de púas en la Tierra de Nadie, pero esa cosa no llegó allí por sí solo. Colocar el alambre de púas era el trabajo de la campaña de alambrados, y a pesar del nombre, este trabajo no era nada para celebrar. Grupos de soldados se aventuraban en estas tierras de nadie por la noche, preparando sus obstáculos de alambres de púas dañados, así como cortando las defensas del enemigo. Para empezar, estos afilados alambres en espiral no tendrían problema para cortar la piel de un soldado, que es el doble de difícil de detectar en la oscuridad total con una luz mínima para alumbrarlos. Por doloroso que fuera no podían hacer ningún sonido, ya que el más mínimo ruido podría desencadenar un enjambre de ametralladoras y artillería que desencadenaría sobre un grupo de alambrados. Pero no era solo el miedo a ser escuchados. Los grupos de alambrados también corrían el riesgo de ser iluminados por una bengala enemiga, exponiendo su posición justo bajo las narices del oponente. Los hombres que eran alcanzados por las bengalas se arrojaban al alambre de púas o se quedaban congelados hasta que la luz de las bengalas se atenuaba. Pero los martirios de una expedición de cableado no terminaban allí. Si estos hombres tenían la suerte de sobrevivir a su misión, también tenían la aterradora tarea de encontrar el camino de regreso a su trinchera en la oscuridad de la noche. Dadas las condiciones de oscuridad total, no era raro que estos hombres terminaran muy lejos de su base. Oh, y yo que pensaba que mi viaje a casa desde el trabajo era terrible. Observador de artillería Uno podría suponer que cualquiera que estuviera a 1,800 metros de altura estaría mucho más seguro que cualquier otro que estuviera atrapado en medio de la tierra de nadie. Pero no estoy seguro de que un observador de artillería esté de acuerdo con eso. Estos hombres estaban estacionados en un globo de observación, flotando a gran altura para monitorear los movimientos de las tropas enemigas. Volar más de un kilómetro sobre el campo de batalla significaba que los enemigos en tierra tenían pocas posibilidades de derribar con precisión a los observadores de artillería, que igual sería una forma desagradable de morir. Sin embargo, se enfrentaban a otra amenaza, los aviones. En 1915, los aviones comenzaron a atacar a los observadores de artillería o salchichas asadas como los llamaban, debido a la extraña forma de los globos. Comúnmente se disparaban cohetes desde los aviones antes de colisionar con los globos propulsados por hidrógeno, lo que desencadenaba una explosión gigante que probablemente derribaría a cualquiera que estuviera adentro. Willy Coppens, un asador particularmente consumado, fue tan prolífico que derribó nada menos que 34 globos de observación de artillería. En caso de desastre, estos globos contenían paracaídas, lo que permitía a cualquier persona que estuviera adentro descender con seguridad al suelo. Eso suena muy bien, pero siempre existía la amenaza de que fuertes vientos llevaran a los paracaidistas a territorio enemigo. Y considerando que estamos hablando de una guerra, no creo que a las tropas enemigas les importara derribar a un paracaidista extranjero que descendiera hacia sus líneas. Teniendo en cuenta todo esto, diría que el trabajo de los que estaban en un globo de observación ciertamente no era nada genial. ¿Sabes lo que sí es genial? Todos los videos de mi canal. Presiona el botón de me gusta y suscríbete para asegurarte de mantenerte al tanto. ¿Ya terminaste? Excelente. ¿Qué sigue? Piloto de la Fuerza Aérea. Hablando de personas que vuelan alto, eso nos lleva al trabajo de los pilotos de aviones. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, los aviones todavía estaban en sus inicios, y el primer avión despegó poco más de 10 años antes del estallido de la guerra. Los diseños de aviones durante esta época eran como mínimo básicos. Los aviones hechos de madera tenían una cabina expuesta, lo que dejaba a los pilotos vulnerables al frío y al bajo nivel del oxígeno en la altitud. Además, no había ayudas de navegación designadas, por lo que los pilotos tenían que arreglárselas con cualquier mapa que pudieran encontrar e incluso sobrevolaban cerca de las vías del tren, con la esperanza de leer los nombres de las estaciones. En los primeros días de la guerra, los aviones se usaban para monitorear el movimiento de las tropas enemigas. Pero cuando se hicieron evidentes los beneficios de estos ojos en el cielo, ambos bandos supieron que tenían que tomar medidas para evitar que la oposición ganara terreno. Al ser un conflicto brutal, los pilotos de aviones de la Primera Guerra Mundial a veces se enfrentaban al peligro de ser acribillados por tropas enemigas y tanques en tierra. Pero estos chicos se encontraban con una amenaza aún más frecuente. Los pilotos a menudo volaban con una pistola, un rifle e incluso ladrillos. Sí, ladrillos, para atacar al enemigo a corta distancia. ¿Te imaginas que te golpeen en la cara con un ladrillo mientras intentas conducir un avión destartalado a miles de kilómetros de altura? ¡Aterrador se queda corto! Este trabajo era tan peligroso que 8000 hombres del Real Cuerpo Aéreo Británico perecieron solo durante sus 15 horas de entrenamiento como pilotos. Si eso no fuera lo suficientemente desgarrador, la esperanza de vida media de un piloto real de cuerpo aéreo era de unas míseras 18 horas en el aire. El trabajo de los pilotos en la Primera Guerra Mundial era verdaderamente peligroso. Servicio de Sentinela Como ya hemos visto, la Primera Guerra Mundial se hizo famosa por la tierra de nadie, y los soldados descubrieron rápidamente que cruzar este espacio era en esencia una señal de muerte. Parte de la razón de esto eran los sentinelas. Se trataba de tropas encargadas de permanecer en el escalón elevado de la trinchera para vigilar al enemigo y alertar a sus superiores si veían alguna actividad sospechosa. Por este objetivo, los sentinelas eran un objetivo muy valioso para las tropas de la oposición. Pero por sorprendente que parezca, los sentinelas tenían una amenaza mayor que el enemigo, sus propios comandantes. Este trabajo se limitaba a turnos de dos horas, lo que significaba que un soldado podía estar destinado en servicio de sentinela en mitad de la noche. A pesar del trabajo oscuro, frío y solitario, necesitaban mantenerse alertas y vigilantes en caso de un ataque enemigo, por lo cual quedarse dormido en la estación era un delito castigado con la ejecución. Y tú pensabas que tu jefe era malo. En 1915, el soldado neozelandés Jack Dunn enfermó de neumonía mientras estaba en el frente. Después de dos semanas de tratamiento, regresó a su unidad, donde un oficial descubrió que se había quedado dormido mientras estaba de guardia. A pesar de su enfermedad, Dunn fue sentenciado a muerte, aunque su delito fue posteriormente remitido a 10 años de trabajo forzado. Yo diría que sigue siendo una pena bastante dura para una siesta. Invasores de trincheras Como ya sabemos, con sentinelas, alambre de púas y artillería de observación, cruzar la tierra de nadie era un camino imposible. No es que a los invasores de trincheras les importara nada de eso. Por si no lo sabías, los invasores de trincheras eran equipos de hombres valientes, cuya misión era infiltrarse en la línea enemiga para matar a los defensores, destruir armas, obtener información o devolver prisioneros. Pequeños grupos de invasores de trincheras ligeramente equipados se acercaban sigilosamente a su objetivo al amparo de la noche. Normalmente ubicaban a los sentinelas que custodiaban la trinchera de primera línea y los eliminaban lo más silenciosamente posible. Entonces comenzaba la verdadera misión. Una vez que conseguían acceder a la trinchera, los invasores completaban los objetivos de la misión, que se habían propuesto lo más rápido posible. Si se topaban con el enemigo, era entonces cuando sacaban las bayonetas, cuchillos de trincheras, manoplas y los garrotes con púas, porque los disparos llamarían la atención, por lo que se producía un brutal combate cara a cara. Sí, esto no fue nada fácil. Cuando alguno de los invasores sobrevivientes había logrado su objetivo, lanzaba sus granadas con la esperanza de que el caos les diera tiempo suficiente para volver a su trinchera antes de que los derribaran. Me pongo a sudar de solo pensar en el esfuerzo de estos soldados. Tripulante de tanque ¿Qué podría ser más seguro que recorrer el campo de batalla con una mega máquina fuertemente blindada de casi 30 toneladas? Bueno, resulta que mucho. Para empezar, su enorme tamaño y peso significaba que los tanques se movían increíblemente lentos. En el mejor de los casos, alcanzaban una ridícula velocidad máxima de solo 8 millas por hora. Eso hacía que los tanques fueran blancos muy fáciles para las tropas enemigas que podían dispararles, o peor aún, plantar minas terrestres debajo de las orugas del tanque, haciendo que el vehículo y todos los que estaban dentro volaran. Aunque supondrías que los tanques al menos ofrecerían cierta protección a su tripulación, resulta que durante la Primera Guerra Mundial estaban mal blindados. En realidad, una sola bala podía penetrar el exterior y hacer volar el interior. Otra característica rudimentaria de los primeros tanques era el diseño de su motor. Eran grandes e ineficientes, por lo que se calentaba mucho y muy rápido. Peor aún, los motores a menudo se colocaban en el centro del tanque, así que cualquier miembro de la tripulación que cayera sobre el escape del motor podía sufrir quemaduras fatales, y desafortunadamente para ellos, caer sobre el motor era un riesgo muy posible. Estas máquinas colosales tenían que viajar por campos de batalla pantanosos llenos de zanjas y trincheras, y sin suspensión ni cinturones de seguridad, la tripulación que iba a bordo era lanzada de un lado a otro como si fueran bolas de pinball. Creo que podemos suponer que cualquiera a quien le asignaran este trabajo no estaría muy agradecido. A pesar de todos sus inconvenientes de manejar un tanque, hay un vehículo que ofrecía aún menos protección a cualquiera que lo usara. ¿Te imaginas moverte por los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial en bicicleta? Por loco que parezca, las bicicletas eran algo común en la guerra. De hecho, algunos batallones enteros solo tenían ciclistas en las filas. Mientras que los caballos necesitaban comida y los vehículos de motor necesitaban combustible, las bicicletas eran impulsadas por humanos y fáciles de mantener, lo que llevó a su uso para transportar tropas y suministros. Pero además, algunos batallones de bicicletas incluso lucharon en el frente. Por ejemplo, durante la ofensiva de los Cien Días en 1918. Aquí los ciclistas canadienses lucharon junto a la infantería. Por noble que suene, no puedo imaginar que una caballería en bicicleta tuviera muchas posibilidades contra el fuego de artillería y los tanques. Esos manubrios no iban a ofrecer mucha protección contra las balas entrantes. El lado positivo es que, al menos, podrían hacer sonar su timbre cuando inevitablemente se encontraran en problemas. Abrelatas Si bien la Primera Guerra Mundial es conocida por su brutal guerra en las trincheras, también hubo algunas profesiones peligrosas en el mar. Los submarinos enemigos lucharon para controlar los mares de Europa, y la oleada de submarinos hundidos abrió una oportunidad. Cada submarino naufragado era un cofre de tesoro potencial, lleno de las últimas claves de cifrado, libros de códigos y otro material de alta inteligencia. La pregunta es, ¿cómo podrían acceder a un submarino hundido? Bueno, ahí es donde entran en juego los abrelatas. Esta unidad secreta de cinco buzos era responsable de sumergirse y abrirse paso en los restos de submarinos recientemente hundidos para obtener cualquier información útil. Por emocionantes que suenen estas misiones, eran extremadamente peligrosas. De hecho, el trabajo era tan peligroso que a la familia de cada hombre se le prometió 500 libras, es decir, 60 mil dólares hoy en día si ocurría lo peor. La razón era que los abrelatas tendían a sumergirse en campos de minas activos. Aunque los buzos evitaban las minas a toda costa, incluso aquellas que explotaran a varios kilómetros de distancia podían romperles los oídos, dañar sus órganos internos y matarlos. Cuando se trataba de acceder a los submarinos hundidos, los abrelatas usaban un explosivo submarino para abrir la nave. Era eficiente pero también peligroso, ya que algunas detonaciones desencadenaban explosiones secundarias que podían matarlos. Si el buceador sobrevivía a la explosión inicial, entraba en el submarino. Pero esto presentaba otro problema. Los abrelatas estaban conectados a la superficie mediante una cuerda salvavidas y una manguera de aire. Si estas se enredaban en los restos o, peor aún, se cortaban por completo, había pocas esperanzas de que volvieran a la superficie. Y la guinda de este horrible pastel era que los abrelatas también tenían la espantosa tarea de trepar entre los cadáveres a bordo mientras buscaban la valiosa información. Ah, de verdad espero que no estés comiendo. Milagrosamente, los cinco hombres de la unidad abrelatas sobrevivieron a la guerra. Aunque no estoy seguro de que pudieran volver a ver igual a cualquier lata. Los tuneleros Hablando de trabajos arriesgados bajo la superficie, eso nos lleva a los tuneleros. Durante años, ambos bandos estuvieron acampados en trincheras en el frente occidental. Así que en un intento de romper el punto muerto, se emplearon mineros especializados en ambos bandos para cavar túneles bajo la tierra de nadie. El objetivo era colocar minas debajo de las posiciones defensivas enemigas. Además, cuando detonaran, la explosión destruiría una sección de la trinchera enemiga, lo que daría a la infantería la oportunidad de avanzar en medio de la confusión. La parte complicada fue cavar estos túneles en primer lugar. Algunos de ellos caían en pendientes de más de 30 metros y se extendían hasta 610 metros de ancho, por lo que podría llevar hasta un año a excavarlos. Por lo tanto, eso significaba un año entero de tuneleros cavando día y noche. Y para colmo de males, los túneles eran oscuros, fríos y estrechos, y los excavadores iban encorvados gateando sobre manos y rodillas por la espesa arcilla. Y lo que era aún peor estaba la amenaza del enemigo. Cuando dos túneles opuestos se encontraban, se producía un brutal combate cuerpo a cuerpo, en el que los mineros usaban dagas, palas y cualquier otra cosa que pudieran encontrar para atacar al enemigo. Lo más aterrador era que cada mando también utilizaba minas de contraataque en un intento de hacer estallar los túneles rivales, y de paso sepultar a los excavadores bajo montones de tierra. Sin embargo, la mayor amenaza para los excavadores era algo que no podían ver, el monóxido de carbono, un gas incoloro, inodoro y venenoso. Tras una acción explosiva como detonar una mina de contraataque o incluso disparar una bala, el monóxido de carbono llenaba el aire. Como los túneles estaban mal ventilados y eran estrechos, esta sustancia tóxica podía propagarse rápidamente. Y teniendo en cuenta que el aire concentrado con más del 1% de monóxido de carbono provoca la muerte en menos de 3 minutos, esas no parecen las condiciones de trabajo ideales. Afortunadamente, algunos tuneleros tuvieron un salvador. ¿Un pájaro? ¿Un avión? Nah, era proto-man. Sí, estos héroes que ponían un equipo de respiración especial que permitía inhalar oxígeno puro, fueron enviados en misiones de rescate subterráneo para recuperar a los mineros afectados. Por mucho que hayan salvado vidas, no puedo pensar en muchas cosas más horripilantes que despertar a 30 metros bajo tierra y ver a un proto-man justo delante de mí. Vaya, incluso ser rescatado como tunelero de la Primera Guerra Mundial era aterrador. Munitionists A pesar de lo heroico que fue el trabajo de los tuneleros, nada de ello habría sido posible sin la ayuda de las mujeres que vivían a cientos de kilómetros de distancia. Más concretamente, las mujeres que trabajaban en Gran Bretaña en fábricas de municiones donde producían balas, proyectiles y explosivos. Aunque trabajar en una fábrica de municiones no parece un paseo por el parque, uno pensaría que sería mucho más seguro que lo que tenían que soportar los soldados en el frente. Bueno, piénsalo de nuevo. Para empezar, las trabajadoras apodadas munitionists trabajaban extenuantes turnos de 12 horas, pero las largas horas eran la menor de sus preocupaciones. Estas mujeres a menudo trabajaban con TNT o trinitrotolueno. La explosión prolongada al ácido nítrico utilizado en este proceso hacía que la piel de las trabajadoras se volviera amarilla. Aparte de la curiosa coloración, la manipulación habitual de este material también puede provocar irritación de la piel, insuficiencia hepática y daño renal. En varias ocasiones, los explosivos con los que trabajaban las mujeres se incendiaron y volaron en pedazos fábricas enteras. En 1918, uno de estos incidentes ocurrió en una fábrica de llenado de proyectiles en Nottingham, Inglaterra, donde murieron trágicamente más de 130 trabajadoras. De hecho, las condiciones de trabajo eran tan brutales que muchos trabajadores de la fábrica llevaban placas para que sus cuerpos pudieran ser identificados en caso de algún accidente desafortunado. Cielos, eso suena como un trabajo bastante insatisfactorio. Cazadores de ratas. Ya fuera por el terreno embarrado y anegado que provocaba el pie de trinchera, la mala higiene o las condiciones frías y estrechas, las trincheras no eran un lugar en el que uno quisiera quedarse. Sin embargo, podría decirse que el peor aspecto de la vida en las trincheras era la gran cantidad de ratas que campaban a sus anchas. Millones de ratas de gran tamaño hinchadas y osadas por la comida y los desechos de los ejércitos estacionarios eran una plaga importante. Según se dice, las ratas crecían tanto y eran tan audaces que incluso mordían a un soldado herido hasta matarlo. Estos terrores también roían el cableado y la comida, además de propagar enfermedades como el tifus y la fiebre de las trincheras. Entonces, la solución sencilla era disparar a las ratas en el lugar, pero las municiones eran limitadas, por lo que estaba prohibido dispararles. Por lo tanto, se utilizaron perros cazadores de ratas para cazar a las plagas, así como algunos desafortunados soldados. Las tropas en primera línea hicieron todo lo posible para reducir el problema de las ratas con bayonetas, y a veces incluso con sus propias manos. No creo que haya muchas cosas más aleccionadoras que trepar por el barro para atrapar a una rata que te ha mantenido despierto durante semanas. Por muy indeseable que suene la idea de cazar ratas, al menos a los hombres se les pagaba por cada rata que mataban. Un soldado en particular se deshizo de nada menos que 8 mil ratas en 15 días, y a medio penique por rata ganó 16 libras, lo que equivale a unos 3 mil dólares de hoy. Independientemente de cuánto dinero ganaran los cazadores de ratas, apostaría que esos pensamientos de trepar por el barro para atrapar a los roedores alimentaron sus pesadillas durante años. Camillero En el campo de batalla, a las tropas no se les permitía detenerse a cuidar a ninguno de sus compañeros caídos. Esa tarea recaía en los camilleros. Estos solían ser soldados no combatientes que estaban dispuestos a alistarse por su país, pero no podían enfrentarse a disparar al enemigo. Y aunque los camilleros pueden haber adoptado una posición pacífica, su trabajo no era nada fácil. Por lo general solo había 4 camilleros por cada 200 hombres, y teniendo en cuenta que unos 6 mil soldados perecían y otros 18 mil resultaban heridos por día durante la guerra, estos hombres tenían mucho trabajo que hacer. En buenas condiciones, dos hombres podían llevar un herido a un lugar seguro, pero teniendo en cuenta que la primera guerra mundial es conocida por sus campos pantanosos y sus cráteres gigantes, eso era una rareza. Después de periodos de fuertes lluvias se necesitaban hasta 6 hombres para llevar una camilla a través de campos fangosos. ¿Te imaginas arrastrar a un soldado por un pantano mientras tus botas se hunden en el lodo? El trabajo no solo era agotador, sino también peligroso. Como los camilleros eran responsables de retirar de inmediato a los soldados heridos, se veían atrapados en el centro de la acción, así que era frecuente que muchos de ellos quedaran atrapados bajo el fuego enemigo mientras intentaban llevar a sus camaradas a un lugar seguro. Las cosas se pusieron tan peligrosas que una unidad de 48 camilleros sufrió la asombrosa cantidad de 42 bajas. Sí, no creo que sea exagerado decir que este fue uno de los peores trabajos de toda la guerra. Corredores Pero los camilleros no eran los únicos que tenían una carga de trabajo físicamente agotadora. Durante la guerra los ejércitos necesitaban comunicarse mensajes entre unidades, pero a principios del siglo XX la comunicación inalámbrica todavía era bastante primitiva. El medio de comunicación más fiable eran los humanos, para ser más específicos los corredores. Los corredores eran cabos de bajo rango elegidos por su estado físico, resistencia y capacidad para leer mapas. Pero los corredores no solo tenían que viajar largas distancias, también tenían que atravesar alambres de púas, esquivar cráteres llenos de agua y por supuesto evitar ser volados por el fuego enemigo. En 1917 un corredor fue responsable de entregar un mensaje a una posición de ametralladora británica en la tierra de nadie. Sin embargo, al viajar en la oscuridad, se perdió. Peor aún, las fuerzas alemanas lo detectaron y lanzaron una bengala iluminando su disposición antes de comenzar a bombardearlo. Después de ser bombardeado, el corredor fue enterrado vivo, con solo su cabeza sobresaliendo del barro. Cuando finalmente lo sacaron de la tierra, estaba en estado de shock y no recordaba nada. Resulta que ese tipo fue uno de los afortunados. El teniente Alan Dexter, veterano de la Segunda Guerra Mundial, dijo, con un corredor solo era cuestión de cuánto tiempo duraría. Vaya, yo correría muy lejos de ese trabajo. Operador de lanzallamas Ah, los lanzallamas, dispositivos incendiarios diseñados para lanzar una corriente de fuego en chorro. Suenan bastante rudos, ¿no? Uno pensaría que cualquier operador de lanzallamas de la Primera Guerra Mundial estaría bien equipado para abrirse paso a fuego a través de todos los que se interpusieran en su camino. Pero en realidad, estos tipos tenían uno de los trabajos menos deseables de la guerra. Verás, alrededor de 1914, cuando estalló la guerra, los lanzallamas modernos eran un invento nuevo. Estos modelos todavía eran bastante toscos y torpes. Debido al tamaño voluminoso de los lanzallamas, los operadores se movían lentamente, lo que los convertía en objetivos principales para los francotiradores y la artillería enemiga. Y como puedes imaginar, una bala que impactara en un tanque de líquido inflamable no iba a terminar demasiado bien. Pero no te fíes solo de mi palabra. El oficial británico Philip Christison lo vio con sus propios ojos. La bala impactó en el lanzallamas y con un grito, el hombre se desplomó en una cortina de llamas. Pues sí, este era un trabajo que literalmente te quemaba. Buscaminas navales Uf, después de tanto hablar de fuego, necesito refrescarme un poco. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que en el mar? Como ya vimos con el trabajo de los abrelatas, los mares de Europa durante la Primera Guerra Mundial estaban llenos de minas navales. Solo en el Mar del Norte había unas 235.000. Y eran los buscaminas navales los que tenían la nada envidiable tarea de limpiar estas bombas de tiempo. Grandes barcos de arrastre se dirigían al mar y barrían las minas con redes de alambre, antes de sacarlas a la superficie. A la hora de desactivarlas, uno pensaría que estos tipos serían los más delicados del mundo. Pero no, la Primera Guerra Mundial era demasiado ruda para eso. En cambio, los buscaminas detonaban cualquier mina descubierta disparándoles. Esperemos que cualquiera que disparara a estas minas dejara suficiente espacio para evitar ser lanzado como comida para los peces. Por supuesto, estos barcos dragaminas no siempre podían evitar chocar con ellas. En 1915, el HMS Trawler Agamemnon fue uno de los desafortunados, ya que al chocar con una mina alemana sumergida provocó la caída de nueve tripulantes. Vaya, esto da una verdadera sensación del fin. Torpedo humano. Ahora ya sabemos que trabajar en el mar durante la Primera Guerra Mundial era en esencia una cuestión de muerte. Sin embargo, había un destino en particular en las aguas que era incluso más peligroso que el resto. Durante la guerra, ambos bandos utilizaron torpedos para disparar a los barcos y submarinos enemigos. Aunque parezca una práctica habitual, había un torpedo en particular que hacía las cosas de forma un poco diferente. En 1915, el ingeniero naval italiano Raffaele Rossetti diseñó un torpedo humano. Sí, has oído bien. Entonces, ¿cómo funcionaba? Bueno, primero se remolcaba el torpedo hasta que estuviera dentro del alcance de su objetivo. Desde allí se lanzaba el dispositivo con dos tripulantes que tenían el lamentable papel de estar ensillados en la parte superior de la nave. Pero antes de que se te ocurra pensar en la tripulación surcando el agua a la velocidad de la luz, te digo que las cosas no eran tan rápidas. El torpedo equipado con una hélice de 43 centímetros podía impulsar el arma hacia adelante a una velocidad lenta de 4 nudos, menos de 8 kilómetros por hora, lo que permitía a la tripulación mantener el equilibrio en la unidad. Esperemos que no se toparan con ningún tiburón hambriento, porque no es exactamente el vehículo de escape más rápido. Curiosamente, aunque la tripulación llevaba trajes de buceo, no tenían aparatos de respiración. El torpedo más bien tenía que flotar justo debajo de la superficie, lo que permitía a la tripulación mantener la cabeza fuera del agua mientras avanzaba hacia su objetivo. Una ventaja para los tripulantes fue que el torpedo humano no era una misión kamikaze. Estos llevaban dos cargas de 170 kilómetros en la parte delantera del buque, que se podían quitar y sujetar a la quilla del enemigo, cuando estuvieran a su alcance. En octubre de 1918, un torpedo humano y sus dos tripulantes finalmente encontraron su cita con el destino. A pesar de encontrar dificultades con fuertes corrientes, el dispositivo y la tripulación sobrevivieron con éxito al viaje, llegando al casco del acorazado austro-húngaro SMS Viribus Unitis. Solo que no todo fue tan bien para los tripulantes. Apenas momentos después de colocar los explosivos bajo el casco acorazado, fueron descubiertos y hechos prisioneros. Aún así, es mejor que sumergirse en las oscuras profundidades del mar o hundirse con el torpedo, supongo. Y con esto terminamos con los peores trabajos que te podían asignar durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál de ellos te pareció más peligroso? Házmelo saber abajo en los comentarios. Y como siempre, si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.